El fenómeno de la niña está iniciando su etapa de maduración y a esto se une el periodo de lluvias. Por esta razón, el IDEAM hizo un llamado para evitar posibles desastres. Un llamado de alerta hizo el IDEAM a través del Ministerio del Medio Ambiente para que todos los entes pertenecientes al Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres estén preparados ante el fenómeno de la niña. Según el IDEAM, se ha iniciado la segunda temporada de lluvias del año y a esta se suma ahora el fenómeno de la niña que actualmente se encuentra en su etapa inicial de madurez. Se espera que este fenómeno alcance su fase máxima de desarrollo en el último trimestre del año, es decir, los meses de octubre, noviembre y diciembre, lo que significa lluvias por encima de lo normal. Todo esto se traduce en que habrá incrementos considerables en los niveles de los ríos, crecientes súbitas, deslizamientos de tierra y avalanchas. El IDEAM recomienda a las autoridades, alcaldes, gobernadores, a la Dirección de Gestión del Riesgo, al Departamento de Planeación Nacional y a los ministerios activar los planes de prevención y de contingencia, especialmente en la zona media-baja de los ríos Magdalena y Cauca, así como también en las cabeceras municipales de Alta Montaña. Y para hablarnos más sobre este tema, tenemos en estudio a Saúl Ramírez, experto del grupo de hidroclimatología de la CBC. Saúl, muy buenas tardes y bienvenido a lo informativo CBC. Muy buenas tardes y muchas gracias. Técnico en meteorología, tenemos primero que todo una inquietud. Hemos hablado del fenómeno de la niña, pero con estos soles, con estos calores, ¿está allí presente el fenómeno de la niña o cuál es la diferencia entre la niña y el niño? Bueno, vamos a hablar básicamente de que el fenómeno del niño son aguas anormalmente cálidas en el Océano Pacífico. Y la afectación que tiene sobre la mayor parte del territorio nacional es de disminución en las precipitaciones, en los promedios de precipitaciones en la mayoría del territorio colombiano y especialmente en el Valle del Cauca. Ahora, el fenómeno de la niña es el efecto contrario, es un fenómeno contrario, son aguas anormalmente frías en el Océano Pacífico y casualmente pues tienen un efecto contrario, que es aumento en los promedios de las precipitaciones y eso es lo que estamos esperando pues para los próximos días. Bueno, teniendo esto claro, experto, entonces, ¿cuál es el llamado que hace la CBC para esta época? El llamado que hace la CBC es el que venimos haciendo desde el mes de julio, o junio más o menos, que es un llamado a las autoridades a estar pendientes porque habrá incremento en los niveles de los ríos, habrá incremento de lluvias y eso por tanto nos producirá crecientes súbitas y mayor aumento de las precipitaciones en general, es decir, y la consecuencia que trae con eso que son las inundaciones, derrumbes, deslizamientos de tierra. Cuando nos hablaban del fenómeno de la niña, creíamos que inmediatamente vendrían las lluvias, ¿cuál será el comportamiento climatológico, digamos, de aquí a diciembre? ¿Qué prevé el IDEAM y qué cree la red de hidroclimatología de la CBC? Bueno, la gente está preguntando de lo mismo, ¿por qué no han comenzado las lluvias y dijeron que es de septiembre? Bueno, en el último informe de la NOVA, que lo tengo aquí precisamente, ellos hablan de que hubo una especie de receso, sin que se haya finalizado la niña, hubo una especie de receso en este fenómeno, es decir, en el enfriamiento de las aguas en el Océano Pacífico, como lo decíamos anteriormente. Pero con la llegada del invierno en el hemisferio norte, se espera que se fortalezca este fenómeno de la niña. Entonces, por eso es que nosotros estamos reiterando este llamado a las autoridades, para que tomen las medidas correspondientes. Bueno, ¿qué le podríamos decir, por ejemplo, a las personas que frecuentan el río Pance, a los bañistas? Pues a las personas que frecuentan el río Pance y a todos los ríos del Valle, porque la afectación va a ser en todo el Valle del Cauca, ¿no es cierto? Este río especialmente es de alta pendiente, o sea que él tiene crecientes súbitas. Entonces, cuando estemos en temporada invernal o que se vea nublado, preferiblemente no hacer uso del río Pance, o hacerlo restringidamente, donde las autoridades nos digan que podemos bañarnos. También tenemos afectación allí, en los meses de octubre y noviembre hay una mayor afectación de lo que son los rayos. De eso sí hemos percibido algunos ya. Sí, y especialmente en la zona de Pance, especialmente en la zona de Pance caen muchísimos rayos y entonces hay que estar pendiente de eso, porque las personas están al aire libre y los va a afectar esto. Saúl, ¿cuál es el llamado que ha hecho la corporación a los 42 municipios del Valle del Cauca? Es decir, ¿ha hecho llamados para que los comités locales de emergencia se activen, están conformados, están funcionando? ¿Qué sabemos de eso? Desde el mes de junio estamos haciendo, pues que se previó que comenzaría el fenómeno de la niña, la CBC ha hecho llamado especial a todos los alcaldes de los municipios del Valle del Cauca para que estén pendientes y en el caso tal se atienden los comités de alertas. Y los que viven, para las personas que viven en zonas de ladera, ¿es la misma recomendación que le podemos hacer a los bañistas del río Pance, por ejemplo? Claro, porque, es decir, los suelos saturados de humedad, pues con demasiada lluvia, lo que nos producen es derrumbes y deslizamientos de tierra, causando pues afectación a la gente que vive en la ladera. Esta afectación es más que todo en las estribaciones de la cordillera occidental y de la cordillera central, especialmente en los sitios como el río Pance o en la cordillera central, en el río Bolo, el río Amaime, el río La Vieja. Entonces tendrá alguna afectación de derrumbes y deslizamientos de tierra. Aparte de las recomendaciones que ha hecho la CBC a los diferentes alcaldes del departamento, la gente común y corriente que quiere estar enterada de qué tiempo viene, es decir, si hoy en la tarde va a llover, si mañana la CBC, ¿qué mecanismos tiene para informar a la comunidad en general? Bueno, el mecanismo que nosotros tenemos es en la página web de nosotros, www.cbc.gov.co, tenemos un link donde se da el estado del tiempo todos los días, inclusive los festivos y los días domingos. Entonces allí ellos se pueden estar informando tanto de cómo va a estar el estado del tiempo, qué ha sucedido con el tiempo y cómo es el comportamiento de los ríos, porque nosotros hacemos monitoreo tanto de los ríos como del clima en todo el departamento, con más de 200 estaciones que tenemos. Para finalizar, señor Ramírez, cuéntenos, ¿hay algunos municipios del departamento que se vayan a ver más afectados por el fenómeno que otros? En general todos los municipios del Valle del CBC se van a ver afectados. Valga la pena hacer un llamado de atención también a departamentos como Cauca, Nariño, Chocó, que pues tiene cubrimiento con Telepacífico, para que también tengan ese tipo de alertas, para que manejen ese tipo de información, porque ellos también se van a ver muy afectados. Muy bien, técnico, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado al informativo y por supuesto a los televidentes del informativo CBC. Pues bien, el informativo CBC cumple hoy un año, un año de estar al aire, Rafaela, y queremos celebrarlo por supuesto con ustedes, nuestros televidentes, con la oficina de comunicaciones de la CBC, con el personal técnico de Telepacífico, y agradecerles por acompañarnos cada jueves a través del canal Telepacífico y a través de nuestro canal YouTube, por supuesto. Así que queremos compartir con ustedes, estas fueron algunas de las noticias que transmitimos a lo largo de este año de emisión. Desde el 22 de octubre del 2009, cada jueves a las 5 y 30 de la tarde, el informativo CBC es el centro de las noticias sobre el medio ambiente. Desde aquí fuimos testigos del proceso que se dio con la minería ilegal en Zaragoza y denunciamos que a pesar de las medidas tomadas por la corporación, la explotación seguía. Al final el llamado de la CBC fue escuchado y hoy mostramos que por fin se han detenido las máquinas. Pero también pudimos registrar notas positivas, como la travesía que realizamos por un gran tramo del río Cauca, mostrando cómo es, en muchos puntos, un paraíso medioambiental y una forma de vida para quienes viven de él. A Cauca no lo quiero sino que lo adoro porque después de ellos es el que me ha dado todo. Además transmitimos el reconocimiento que las empresas y gremios del Valle le hicieron a la CBC en sus 55 años y la certificación de la corporación por parte del ICONTEC. También mostramos el lanzamiento del barco Escuela, una gran alternativa de educación ambiental a través de nuestro río Cauca. La instalación de una nueva estación meteorológica en pleno pramo del Duende también fue noticia. El informativo además fue instrumento de la transparencia al hacer público todo el proceso de elección de la nueva directora de la corporación. Pero también hubo espacio para notas sorprendentes, desde el aceite de cocina que una empresa transforma en combustible diésel hasta los neblinómetros que permiten capturar agua en la niebla y suministrar este líquido a comunidades que no lo tienen, pasando por los extraños y gigantescos peces que aparecieron en un humedal de bugue y que resultaron ser pirarucús amazónicos que como lo registramos fueron devueltos a su hábitat. Y hablando de tráfico de fauna, realizamos campañas para crear conciencia del cuidado al medio ambiente y sus recursos y tuvimos la fortuna de mostrar resultados en los que muchas personas de forma voluntaria entregaron especies silvestres de todos los tamaños para que fueran en lo posible devueltos a su hábitat. Los periodistas que hacemos el informativo celebramos este primer cumpleaños con el compromiso de seguir informando y llevando la gestión de la corporación y los esfuerzos individuales y colectivos por proteger el medio ambiente hasta ustedes. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a todos los que trabajan con este equipo! Por acá, por supuesto que sí. Y que no se va a quedar por fuera. ¡Maria Claudia! ¡Por Dios! ¡Feliz cumpleaños! Queremos, sí, queremos compartir con todos nuestros televidentes este año y bueno, pues aquí tenemos esta torta y todo, de verdad que es una experiencia muy chévere y poder llevar como esta información continuamente, María Claudia, sobre lo que sucede en el ambiente en nuestro departamento, que no se da cuenta uno de todo, ¿no? Es una buena ocasión, por supuesto, para ratificar nuestro compromiso con la vida, seguirles informando acerca de todo lo que ocurre en la corporación, en el medio ambiente y por supuesto alertarlos sobre, por ejemplo, lo que hemos hecho hoy, decirles, va a llover, carguen el paraguas, va a ser sol, aquí estaremos con todos ustedes. Invitamos a nuestro personal técnico para que se unan a esta celebración. Por favor, aquí ya no secuestramos a nuestro productor, por acá, falta más gente, nuestro director, a ver. Nuestro director, ¿qué pasa que no aparece? ¿Qué hermano quiere venir por acá? Para que vean ustedes, pues toda la gente que está detrás de cámaras, trabajando para que esto salga muy bien. Queremos también agradecer, por supuesto, a todos nuestros televidentes, María Claudia, ahora sí, ahí sí viene nuestro director. Ahora sí viene. Tenemos audiencia, no solo en el Valle del Cauca, sino en otros departamentos. Y también en el exterior, en Estados Unidos, queremos saludar a toda la gente que nos sigue. Los invitados que quedan por acá atrás, vean. En los departamentos aledaños, en Pereira, tengo entendido que nos ven muchísimo y por supuesto a lo largo y ancho del Valle del Cauca. Direc, muchas gracias. Su paciencia, por favor. A Beatriz, a Wilson, a Maribel, a todos nuestros corresponsales en las regionales de la CBC, muchas gracias. Este año también es de ustedes. A todos un beso muy grande, y recuerden, dentro de ocho días a las 5 y 30, nos pueden ver y por supuesto en YouTube, barra informativos. CBC. Bueno, feliz tarde. ¡Bravo! Ok. ¡Papá! ¡Papá!